Imagínate que tuvieras la posibilidad de irte al espacio para evitar un daño que te llega tan fondo en el corazón que no eres capaz de soportar y la única penitencia que se te ocurre es aislarte en el espacio para no tener que pensar. Con todo esto, empecemos. Gravity es una película dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Esta es una obra cinematográfica que trasciende los límites del cine espacial para ofrecer una profunda reflexión sobre el renacimiento personal. Esta película, que por cierto se estrenó en 2013, es reconocida por su impresionante dirección, cinematografía y efectos visuales y ha sido aclamada como una de las mejores películas de su década. La trama de Gravity se centra en la doctora Ryan Stone, una ingeniera biomédica en su primera misión espacial, acompañada por el veterano astronauta Matt Kowalski. La misión rutinaria se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia cuando una nube de desechos espaciales destruye su nave, dejándolos a la deriva en el vasto e implacable vacío del espacio. Este evento inicial no sólo establece el conflicto externo, sino que también marca el inicio del viaje interno de Ryan hacia el Renacimiento. Desde el primer momento, Gravity establece una atmósfera de aislamiento y vulnerabilidad. El espacio exterior, con su inmensidad y silencio abrumador, se convierte en una metáfora de la soledad y el vacío emocional. La falta de gravedad simboliza la pérdida de control y la desconexión de la vida real. Ryan, flotando en el vacío, es una representación de aquellos que están perdidos en su dolor, suspendidos en un estado de inacción y desesperanza. La destrucción del transbordador y la separación de Ryan y Kowalski simbolizan una ruptura violenta con el pasado. A medida que Ryan lucha por encontrar un punto de apoyo, la película nos revela su historia personal, la pérdida trágica de su hija, un trauma que la ha dejado emocionalmente paralizada. Este dolor profundo es el lastre que la mantiene atada incluso en un espacio sin gravedad. Uno de los momentos más icónicos de la película es la imagen de Ryan en posición fetal dentro de la cápsula espacial, rodeada por tubos que se asemejan a los cordones umbilicales. Esta visualización es un claro símbolo de Renacimiento. En este momento de vulnerabilidad y desamparo, Ryan se encuentra en un estado de reconfiguración preparándose para un nuevo comienzo. La película utiliza esta poderosa imagen para sugerir que, a pesar de la desesperación, siempre existe una oportunidad para renacer y redimirse. La presencia de Matt Kowalski, con su carácter seguro y optimista, sirve como catalizador para la transformación de Ryan. A lo largo de la película, Kowalski actúa como una figura paternal, guiando y motivando a Ryan. Sin embargo, es sólo cuando Ryan se queda completamente sola que su verdadero viaje de Renacimiento comienza. La pérdida de Kowalski es un momento crucial. Es entonces cuando Ryan debe confrontar su miedo más profundo, la soledad. En este estado de soledad absoluta, Ryan encuentra la fuerza interior para seguir adelante. El viaje de Ryan hacia la Estación Espacial Internacional y luego hacia la Estación Tiangón es una serie de pruebas que desafían su resistencia física y emocional. Cada obstáculo superado es un paso hacia su Renacimiento. La escena en la que Ryan se encuentra atrapada en la cápsula espacial, sin esperanza aparente, marca un punto de inflexión. En su desesperación tiene una visión de Kowalski que la motiva a no rendirse. Esta experiencia, casi mística, simboliza un despertar espiritual, una reorientación de su voluntad hacia la vida. La reentrada a la atmósfera terrestre es una secuencia cargada de simbolismo. El fuego de la reentrada purifica y transforma, y el agua en la que aterriza representa el bautismo, una renovación. Al salir del agua, Ryan se pone de pie lentamente, simbolizando su Renacimiento Pleno. Ha dejado atrás su miedo y su dolor, emergiendo como una persona nueva, más fuerte y con un renovado sentido de propósito. Gravity no solo es una película sobre la supervivencia en el espacio. Es una profunda reflexión sobre la capacidad de resiliencia humana y la capacidad de renacer de las cenizas del dolor y la pérdida. La transformación de Ryan Stone es un testimonio del poder, del espíritu humano para adaptarse, crecer y encontrar un nuevo camino incluso cuando las circunstancias están en nuestra contra. La experiencia de Ryan en el espacio es una metáfora poderosa sobre la vida misma. Un viaje lleno de desafíos, pérdidas y redescubrimientos. A través de su lucha y eventual renacimiento, Gravity nos muestra que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de adaptarnos, de encontrar esperanza en la desesperación y de seguir adelante, no importa cuán insuperables parezcan los obstáculos. La película, al igual que su título, nos recuerda que la gravedad, ese poder invisible y constante que nos ancla a la Tierra, también simboliza el peso de nuestras experiencias y emociones. En última instancia, Gravity nos enseña que, aunque la vida puede empujarnos a los límites de nuestra resistencia, siempre podemos encontrar una manera de volver a levantarnos y seguir adelante. Y quiero cerrar con una cita que escuché el otro día, que creo que es bastante interesante y que concuerda muy bien con la historia de Gravity. Es muy difícil conocerse a sí mismo, del todo, pero es mucho más fácil hablar mal de los demás.